¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer diferentes mezclas de colores partiendo de los colores básicos con porcelana fría y luego vamos a hacer estas preciosas flores que ven. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a utilizar porcelana fría color azul, amarillo, rojo y masa de porcelana fría sin teñir, tijeras finas y estecas. Entonces, alisten materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de estas preciosas flores, así como también a la mezcla de colores que les voy a enseñar a hacer hasta hacer el color negro. Continuando con nuestros tutoriales, en este caso de porcelana fría, vamos a trabajar diferentes mezclas de colores partiendo de los colores básicos. Acá tenemos el rojo, el azul y el amarillo. Además de la masa sin color, que no está teñida de blanco, simplemente la masa tal cual viene, color natural. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echarnos en este caso un poco, yo uso aceite de bebé en las manos. Pueden usar vaselina líquida. No les recomiendo mucho las cremas humectantes porque no es lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con los tres básicos antes de usar este color como aclarante de tono. Lo primero que vamos a hacer es sacar el color naranja. Para el color naranja, vamos a coger, voy a hacer pequeñas cantidades. Voy a coger una pizca de color amarillo y una pizca de color rojo. Vamos a coger no en iguales cantidades dependiendo del tono de naranja. Bien, como este tono de rojo es muy muy fuerte, vamos a colocar muy pero muy poca cantidad de porcelana fría color rojo. Recuerden que los tonos al momento de secar suben de dos a tres tonos el color. Es decir, el tono que ustedes lo ven aquí va a subir muy pero mucho más fuerte. Acá tenemos el color naranja. Y lo que les quiero mostrar es cómo luego, partiendo de estas diferentes mezclas de colores que podemos sacar, podemos conseguir incluso el color negro. Así solamente con estos tres colores básicos. Así que estén súper atentos. Acá ya tenemos el color naranja. Lo voy a dejarlo por aquí. Obviamente recuerden que tienen que embolsar todos los colores y todas las masas. Ahora vamos a hacer, voy a coger un poco de amarillo, vamos a sacar básico. Es esto, color verde. Estoy haciendo pequeñas, pequeñas cantidades, simplemente para que ustedes puedan apreciar. Vamos a coger muy pero muy poca cantidad de color azul. Es decir, miren, tenemos amarillo y muy pero muy poco de azul. Si queremos que el verde sea más claro, debemos de colocar menos cantidad aún de azul y más de amarillo. No colocar en este caso pintura blanca ni masa blanca porque la masa se tornaría lechosa y los colores ya no quedarían brillantes. Ahí está. Y tenemos aquí lo que sería el color verde. Entonces, miren, acá tenemos naranja y verde. Ahora vamos a mezclar otro modo de mezclar bastante básico. Es rojo y azul y con eso vamos a obtener un color morado. Entonces, dependiendo del tono, de la cantidad de azul que pongamos, va a salir un morado más tirando al azul o un morado tirando más hacia lo rojizo. Obviamente, como estos dos tonos, el rojo y el azul, son bastante fuertes, el color morado que vamos a obtener es un morado bastante oscuro. Es decir, en este caso, miren, ustedes tenemos un morado bien, bien oscuro, tirando más hacia el rojizo. ¿Qué voy a hacer yo en este caso? Si quiero aclararlo para que ustedes puedan apreciar un poco más, voy a coger un poco de porcelana fría sin ningún color, no tiene pintura blanca y voy a mezclar este tono morado con el blanco y de esta manera, o con la masa, mejor dicho, sin color y de esta manera voy a obtener un morado rojizo más claro. Si noto que se me va pegando la porcelana, me voy echando pizca de aceite de bebé, como les repito. Ahí, este color ya ha llegado a aclarar un poco más, sin embargo, al momento del secado, recuerden que va a quedar mucho, pero mucho más oscuro. Yo con estos mismos tonos puedo hacer diferentes degrade de colores, es decir, voy aclarando más y más el tono. Miren, por ejemplo, voy a coger aquí una pizca de este tono morado y otra cantidad de porcelana, en este caso, sin color, o sea, sin teñir, no lleva tinte blanco, les vuelvo a repetir, y voy a mezclarla. Me va a salir un tono morado mucho más claro y así voy obteniendo los diferentes tonos en degrade de colores, en la gama, por decir, de los morados, en la gama de los naranjas, en la gama de los verdes. Miren ustedes, ahí tenemos el siguiente tono. Entonces, ahora voy a sacar un color marrón. Para el color marrón, miren, voy a coger de este color verde que tengo aquí, una pequeña cantidad, y voy a coger un poco del color naranja. Cojo verde claro con naranja y me va a salir un marrón claro, digámoslo así. Si quiero yo que vaya oscureciendo más el tono, ahí me está saliendo un marrón, un beige, por decir así. No sé cómo lo aprecien ustedes en la cámara, pero es más o menos un color beige claro. Voy a agregar un poquito más de naranja y este sería un tono marrón, pero bastante claro. Recuerden, obviamente, que el color va a ir subiendo al momento de el secado. Si yo quisiera, este es un beige, miren, casi un amarillo ocre, parece, ¿no? Pero va a quedar medio amarronado cuando seque. Si yo quisiera que sea un marrón oscuro, por decir así. Entonces, yo voy a preparar un verde más oscuro. Voy a coger de acá mismo y voy a subirle el tono al verde con un poco más de azul. Entonces, me va a dar un color verde más oscuro. Voy a acercar un poco acá a la cámara para que puedan apreciar. Ahí está. Para que puedan ver un poco mejor los colores. Yo voy a obtener un verde más oscuro. Cuando yo tengo un verde más oscuro, con este verde más oscuro que está aquí, voy a coger, si quiero obtener un marrón más oscuro, voy a mezclarlo con el color rojo. Vamos a usar menos cantidad de rojo y vamos calculando y graduando el color. Ahora, cantidades exactas, acá cogemos otro pedazo de rojo, cantidades exactas de colores. Les recomiendo que vayan preparando la masa así, en pequeñas cantidades para que vayan como que practicando y observando los diferentes tonos que ustedes van a ir a obtener. Acá tenemos un color tierra, o sea, un marrón oscuro. Este marrón se va a volver bien, bien, bien oscurito al momento del secado. Entonces, vemos un marrón ocre o un amarillo ocre y un marrón mucho más oscuro. Ahí está. Luego de eso, vamos a continuar sacando otros colores. Obviamente, por decir, para el color rosado es, pues, mucho más sencillo, ¿no? Voy a hacer color piel, para que es este que a veces me preguntan bastante. Voy a coger masa sin teñir, ahí está, y una vez que tengo así, voy a coger una pequeña cantidad de esta masa, este, color naranja. Voy a coger una pizca de rojo y un punto, una cosita de nada, de marrón, si quiero darle un toque más natural al tono de la masa para hacer mi color piel. Aquí voy a amasar bien. Recuerden, como les digo, que el color sube bastante. Es decir, ahorita yo estoy sacando aquí un color piel que luego va a oscurecer mucho más. Es decir, voy a agregar un poco más de aceite a mis manos. Es decir, en este caso requiere un poco más de porcelana fría, en este caso sin color. Ahí está. Y voy a amasar. Ahí ustedes están observando. Si quiero darle un toque más rosadito, voy agregando, pero miren, de pequeñas, muy pequeñas cantidades, en este caso rojo, para hacerlo más rosadito el color piel, más tirando a rosado, que hace amarillento. Ahí está. En este caso sí, del color piel, si quiero neutralizarlo y no deseo que avance más el tono, sí puedo colocar una pizca de color blanco a la porcelana fría, para que quede ya tal cual como está el color. Si no, ahí está bien y con eso tenemos formado el color piel. Ahora voy a mostrarles algo, como les digo, muy pero muy interesante, como a través de la mezcla de varios colores vamos a obtener el color negro. Entonces, miren ustedes, para obtener el color negro, miren, he conseguido aquí, tenemos masa color marrón, color verde, color morado, un poco más azulado, naranja fuerte, que hemos obtenido de los colores básicos que les estoy explicando. Ahora vamos a coger un poco de masa color rojo, un poco de masa color azul, así, puro tal cual. Ahí está. Y vamos a unirlas, todas estas masas, ahí la tienen, y van a ustedes sirviendo como que de la mezcla de todos estos colores vamos a ir obteniendo un color oscuro. Que primero va a tornarse medio gris y luego con esto vamos a ir calculando que más cantidad de tonos oscuros necesita hasta que se vuelva completamente negro, sin necesidad de comprar pintura negra ni nada parecido. Miren, aquí tenemos, ahorita está en un proceso de un marrón muy muy oscuro, entonces voy calculando y coloco este azul oscuro, un poco más de rojo y un poco más de este morado. Voy a ir mezclando y como les repito, ustedes van a ir observando como poco a poco la masa se va oscureciendo hasta convertirse en una masa de color negro. Ahí está. Recuerden ustedes, aquí por ejemplo requiere más del tono azul, voy viendo y voy calculando como les repito hasta que se vaya oscureciendo completamente. Si ustedes observan, miren, mi azul es mucho más claro, mi rojo más claro y yo voy obteniendo una masa bastante, bastante oscura que como les digo, al momento de secado, esta masa nos va a quedar y ahí está adquiriendo, miren, el color plomo bien, bien oscuro en el momento de secado, obviamente se va a convertir en color negro. Voy a coger aquí, tengo yo el color, este marrón oscuro, aquí, para que puedan, voy agregando y voy a ir agregando también un poco más de este verde oscuro y van a ver ustedes, como les repito, como poco a poco estamos transformando nuestra masa en el color negro. Esto, como les digo, es algo bastante interesante, ¿no? Ahí observan ustedes, miren cómo va cambiando. Voy a coger esta marroncita oscura también, todos estos tonos oscuros, como les repito, es la mezcla de todos los colores, hace el color negro. Esto una vez que seque, va a quedar negrito y no hemos puesto absolutamente nada de pintura de color negro. Entonces, ven ustedes, aquí ya tenemos nuestra masa, que luego se va, al momento de secado, se va a convertir en negrito. Si ustedes quieren comprobar el color, hacen un pequeño circulito y lo dejan secar y van a ver cómo al rato se va oscureciendo completamente. Vamos a hacer otro tono, hay tonos que son súper fáciles, por ejemplo, lo que es el color rosado, simplemente vamos a coger una pequeña cantidad de porcelana color blanco, este, digo rojo, y luego color blanco. Con eso vamos a obtener el color rosado fácilmente, ahí está. Entonces, vamos a amasarlo. Recuerden que, una vez más, les repito que la masa oscurece al momento del secado. Este sería un rosado muy, pero muy fuerte. Entonces, yo voy a agregar aquí una pizca más de masa sin ningún color, para conseguir un rosa un poco más suave. Ahí está. Estos son colores sencillos. Yo voy a conseguir rosado, celeste, es mucho, pero mucho más fácil, ¿no? Acá, como les digo, tenemos un color rosado. Ahí está. Luego, si queremos hacer un color, este, celeste, también es súper, súper sencillo, solamente masa sin teñir. Ahí lo tenemos y una gota, una pequeña cantidad de color azul y vamos a obtener lo que sería el color celeste. Ahí está. Vamos echándonos siempre un poco de aceite. Lo que también me comentan muchas veces es la textura que de pronto arman su proyecto y se les agrieta. Como ya les he contestado en diferentes oportunidades a las personas que nos escriben, la masa se agrieta cuando al momento de trabajar la manipulamos demasiado. Lo que tenemos que hacer en ese momento es embolsarla, dejarla descansar y volver a repetir el proceso. Es solo con práctica que logramos evitar que la masa se nos agriete. Aquí tenemos el color celeste. Ahora, si queremos, voy a partir esta masa en dos partes. Si quiero que darle un toque más turquesa, voy a agregar una pizca de verde a este tono turquesa y entonces me va a quedar un celeste, pero un celeste color más turquesa. Como les repito, el color sube, por eso estoy trabajando. Los colores se ven bastante suaves, pero al momento de elaborar el proyecto esto va a subir mucho más el color. Entonces acá, miren, tenemos un celeste claro y un turquesa. Simplemente con esas pequeñas variaciones de colores. Es decir, necesitamos básicamente, como les repito, los colores básicos. Rojo, azul, amarillo y una masa sin color. Con eso sacamos una infinidad de tonos y colores en todas las diferentes gamas que nosotros deseemos. Acá tenemos, hemos hecho un celeste, un turquesa, un verde claro, color piel, un morado tirando para rojizo, un morado claro. Ahora, si queremos hacer un morado tirando para más un tono lavanda, voy a coger acá, masa sin teñir de nuevo. Cojo este mismo color moradito, el más claro, y le voy a agregar una pizca pequeña de azul. Y vamos amasando y nos va a salir un tono más, un morado más azulado, ¿no? Entonces, dependiendo y hacia dónde querramos derivar el color, vamos haciendo estas mezclas. Ahí está. Se parece bastante al celeste a la vista de la cámara, pero realmente es un morado tirando para el azul. Que aquí se ve bastante claro, pero que va a subir bastante de tono. O sea, aquí a la vista pareciera muy similar al celeste, sin embargo no. Es un morado, es un lila prácticamente, pero va a ser un lila un poco, mucho más subido de tono de lo que lo ven ustedes aquí. Ahora, para que ustedes observen de repente con un poquito más de claridad, voy a agarrar y voy a agregar un poco más de este y del otro, de azul y del morado, sobre este tono, para subirle el tono para que ustedes puedan apreciar. Ya que por la cámara se ve mucho más claro, pero recuerden que ustedes lo deben hacer con menos cantidad para que los tonos les salgan apropiados y no súper oscuros, ¿no? Porque siempre sube el color. Como les digo, acá tenemos un moradito, que aquí se ve clarito, pero que va a subir bastante más de tono, en tipo azulado. Tenemos acá el tipo rojizo, ¿no? Y aquí el tipo azulado. Tenemos ya, ustedes están viendo varios colores, voy a acercar un poquito para que puedan observar. Miren ustedes, ahí está. Estamos observando los diferentes tonos. Si están viendo, miren ya la bolita que hicimos de la masa negra, se está volviendo cada vez más oscura, hasta llegar a convertirse en lo que sería el color negro, negro. Entonces, aquí tenemos los diferentes tonos que hemos preparado. Y aquí tengo algunas herramientas que usamos también para nuestros videos de artesanía en azúcar, que por supuesto no olviden visitar mi canal, donde estoy haciendo trabajo de artesanía en azúcar, flores, que quedan muy, muy bonitas. Entonces, vamos a usarlas también. Estas herramientas nos sirven mucho para trabajar lo que es porcelana fría. Vamos a hacer algo fácil, unas florecitas, para que ustedes, ¿no? Se den una idea. Recuerden que la masa debe de tener, como les repito, un punto. Es decir, no debe de estar muy suelta, ni tampoco demasiado dura, pero sí debe estar en un punto. No debe estar súper suave, si no, no nos va a salir. Acá tenemos estas masas, bueno, bastante suavecitas, a pesar de que han estado oreando, las hemos formado recién, pero aún están bastante suaves. Voy a tratar de coger, a ver, la que la sienta, como que ha adquirido una mayor consistencia. Esta color naranja ya ha adquirido, ha oreado un poquito. No les recomiendo que las dejen orear así. Básicamente, las masas adquieren su consistencia a lo largo de los días. A veces nos vienen, cuando las compramos muy sueltas, también la pueden darle mayor consistencia con un poco de fécula de maíz, maicena o chuño, pero a veces eso hace que se agriete si no graduamos bien la cantidad, ¿no? Entonces, lo ideal es poderlas orear así un ratito, luego volverlas a amasar y finalmente guardarlas embolsadas unos días y al día siguiente igual la amasamos y la volvemos a guardar hasta que vaya adquiriendo una cierta consistencia, para que así sea más fácil trabajar lo que serían nuestras flores. Vamos a hacer, como les repito, algo súper fácil, que creo que ya les he enseñado en anteriores videos, si no, las que no ven por primera vez, voy a hacer un círculo y vamos a coger en este caso, miren esta esteca que tiene esta forma así que parece un arbolito navideño y voy a subir la masa. No voy a presionar mucho porque aquí la masa la siento que está súper pero súper fresca y simplemente voy a hacer esto. Una vez que ya llegue aquí, voy a retirar de esta manera, ahí está, suavemente voy retirando, como les repito, depende de cómo esté la masa, ahí voy retirando, miren ustedes y vamos a reforzar un poquito las formas de esta florcita, ayudándonos acá tenemos diferentes estecas, voy a ayudarme de esta que corta un poco y vamos a hacer ligeros cortes, ahí tienen, miren ustedes, no es un corte, más es como que darle forma a cada pétalo, ahí está, así hacia adentro, vamos dando forma suavemente, ahí lo tienen, miren, qué bonita va quedando, es una flor súper súper fácil. Vamos a coger esta otra que tiene una especie de boleador aquí para la parte del centro para darle una mayor profundidad, ahí está. Estas pequeñas flores las pueden elaborar para que se vayan secando y preparan así, les puede servir también para el centro de los lazos de las flores que hacemos en cintas, les puede servir como centro de la flor, queda súper lindo una vez que esté seco, ahí lo tienen, miren, qué bonita, si quieren en la parte central le agregamos otro color, yo voy a hacerle una pequeña esferita, en este caso de color blanco, también pueden dejarla así con esa profundidad hacia el centro o si desean en el medio también podrían colocar una piedrita pequeña de strass, si es que quieren utilizarla, miren ustedes, ahí está, para los moños y las flores que hacemos en cintas. Miren, es súper súper fácil, queda muy muy bonita. Ahora vamos a tratar de hacer aquí otra florecita, tenemos también este otro especie de boleador, vamos a tratar de hacer una moradita, igual siempre partimos del círculo, en este caso vamos a hacer una especie de cono, vamos a introducir, ahí suavemente y luego vamos a ir retirando, ahí está, y nos va a salir otro modelo de florcita, ahí lo tenemos, que vamos a ir nosotros dándole forma, como les repito, esto que estoy haciendo es algo bastante, bastante sencillo, estoy haciendo para que ustedes vean un poquito lo que podemos hacer con estas estecas y también con la masa de porcelana fría que les he enseñado a sacar los diferentes colores, ahí está, miren ustedes, tenemos aquí una florcita bastante, bastante sencilla, voy a volver a marcar un poquito las formas de los pétalos suavemente, muy pero muy suavemente porque tenemos la masa, aquí por ejemplo la masa está súper, pero súper fresca, ahí está, voy a jalar así, como para dar una mayor forma, voy a cortar, miren aquí el excedente con mi tijera finita y la voy a dejar secar en lo que yo les digo polo, es una camiseta, una polera, lo que se usa para el verano normalmente, que es de material de algodón, esto es ideal para dejar secar todos nuestros trabajos de porcelana fría, usen algo obviamente viejito que ya no estén usando, pero que les va a servir, lo ideal es que sea de color blanco, vamos a darle ahí para que entre ahí, lo ideal es que sea de color blanco, para que de esa manera no manche, ya que las masas tienen humedad, entonces ahí tenemos por decir dos florcitas, vamos a hacer algunas hojitas, las hojitas generalmente las hacemos a mano, también hay lo que sería el cortador de hojas, hay cortadores de hojas, se pueden hacer a mano o se puede hacer con un cortador de hoja, ahí tenemos una hojita, vamos a marcar con alguno de estas estecas, a ver, con esta que está finita podemos marcar para acá, podemos hacer así estas marquitas, creo que esto ya lo he explicado en un anterior video, la masa está bastante, bastante suave en este caso, voy a jalar hacia acá abajo y tenemos un tipo de hojita sencilla, voy a colocarla acá, hecha a mano completamente y entonces así nosotros podemos trabajar lo que serían diferentes flores, voy a coger acá a ver una masa de estas celestita y vamos a hacer otra flor, vamos a hacer así, partimos de un círculo, como siempre, luego entramos aquí de esta manera, una vez que tenemos esto, yo voy a aprovechar esta otra esteca que es redondita, ahí está, siempre fijándonos, con esto voy a hacer una especie de, no, ahí está, círculo, ahora con ayuda de la tijera, yo puedo cortar también diferentes pétalos, ahí está, ahí lo tenemos, corto los pétalos, les doy forma, así, la masa aquí está, como les repito, bastante, bastante suave, por eso si ustedes ven, como que se unen los pétalos, los separo con ayuda de la tijera, vamos a separarlos, ahí, y vamos a darle forma, lo ideal, como les repito, es que no esté, no trabajemos con la masa tan suave, como en este caso, voy a levantar hacia aquí, ahí está, para que puedan ir observando, y vamos a colocar, si deseamos, podemos hacerle algunas rayitas a nuestra flor, a los pétalos, ahí lo tenemos, miren, si queremos darle, no, ahí en el centro, de cada uno de los pétalos, hacemos una marquita, estamos haciendo flores bastante, bastante sencillas, luego de eso, vamos a cortar, el excedente, vamos ahí, voy a acomodar, para que la puedan apreciar, ahí, y vamos a colocarle, a ver, un centro, amarillo, y para la parte, para la parte central, podemos ponerle amarillo, podemos ponerle un morado, vamos a ver que tal combina, puede ser, ahí está, ponemos un amarillito, y así podemos trabajar diferentes flores y hojas. Como ven aquí, ya tenemos nuestras preciosas flores terminadas, miren ustedes que hermosas lucen, aquí están los diferentes tonos de masas que les he enseñado a mezclar, miren ustedes que bonitas están, entonces espero que se animen a hacerlas, no olviden compartir este fácil videotutorial con sus amigas y amigos, así como también suscribirse a mi canal y darle clic en el botón de me gusta. Muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades. Gracias.